Estas son las caras de alegría de enfermeras, doctores y personal que trabajan en hospitales al recibir las caretas que Claudia ha estado llevando a distintas instituciones de salud en el sur de California en los últimos días. ¿Cómo llega la idea, Claudia, de comenzar a hacer esto en forma masiva y llevarlo a los hospitales? Yo tengo una amiga que trabaja en un hospital y ella me comentó la necesidad que tenían ellos de protección porque en los hospitales ahorita sabemos que no tienen suficiente. Ahí comenzó la primera parte del reto, ya que hacerlas era un proceso bastante tardado y la demanda era demasiado alta y urgente. Originalmente las máscaras se hacían así. Sí, era uno de los diseños con los que empezamos, pero dura como cuatro horas para producir. La parte frontal se hacía utilizando impresoras en tercera dimensión que retrasaban el proceso. Así que Iván diseñó una careta mucho más sencilla, fácil y rápida de fabricar. Ahora la técnica que usamos es cortar con el láser, que viene siendo este diseño. Ahora este diseño nos duramos como un minuto para hacer este tipo de diseño. Nos fuimos de cuatro horas a un minuto. ¿Cuántas podían hacer con el otro diseño por día? Con este diseño andamos haciendo más o menos 50 por día. ¿Y con el otro? Hacemos hasta como cuatro mil por día si trabajamos todo el día. Y después, Claudia comenzó una recaudación de fondos para comprar material, fabricar las caretas y donarlas a hospitales. Cuando yo puse esto en mi Instagram, la gente luego, luego empezó a donar. Y ya tenemos 14 días haciendo esto. ¿Cuál ha sido la respuesta de los trabajadores de la salud respecto a esta campaña que comenzaste? Todos están agradecidos por cualquier ayuda que reciban, sea por mí o sea por otra gente. Están agradecidos que uno como comunidad estemos ahí para apoyarlos. ¿Y cómo te sientes tú haciendo todo esto por los trabajadores de la salud? Pues orgullosa, agradecida. Me da sentimiento porque hablando con las enfermeras, veo todo lo que están pasando emocionalmente, no estar con sus familias. Todo eso me motiva a seguir haciendo esto hasta que puedan. Es muy emocionante y muy reconfortante y satisfactorio ver cómo los seres humanos podemos dar lo mejor de nosotros mismos en estos momentos de crisis. Y lo que está haciendo Claudia es de aplaudirle una excelente labor. Y bueno, miren, aquí tengo una de estas caretas, como vimos en el reportaje, que son las que están utilizando los trabajadores de la salud. Este es el primer frente de protección que tienen, obviamente, además de la mascarilla. Y esto es flexible, es ligero, es cómodo. Y me lo quiero poner aquí enfrente de ustedes para que vean cómo funciona. Fácilmente esto impide que los estornudos, la saliva de otras personas, caiga directamente en nuestra cara, en nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestra boca, y nos pueda proteger del virus. ¿Qué les parece? Bueno, qué maravilla, Luis. La verdad que, mira, lo que es la tecnología como tal, y aquí también voy a ir con Carlita, porque la tecnología como tal que nos ayuda con estas máquinas 3D, se tardaba muchísimo, y ahora lo que necesitan es rapidez, crear más de este tipo de máscaras, más de este tipo de ayuda, y lo están logrando, porque están haciendo muchísimas, Carla, con el láser, con esta tecnología, y bien, pero claro, imagínate nada más lo que le está ayudando a todos estos héroes. Y sabes qué es lo más lindo de la historia, dentro de todo, pues obviamente el mensaje de ayuda, pero que es uno de los nuestros, el que creó esto, el que tratando de ayudar a los demás, se puso las pilas y miren lo que ha logrado, para que se den cuenta y nos sintamos orgullosos de lo que aportamos. Por supuesto, si no sirve, no sirve, hay que servir a los demás, y más en este tiempo de crisis, y si no, no sirve. Y la verdad que ella, pues viendo las diferentes opciones que tenía, dijo, vamos a meterle velocidad, y el corazón yo creo que se te ensancha, te crece cada vez más, cuando estás haciendo esta noble de amor de ayudar a los demás, ¿no crees? Claro que sí, amigo, te mando un beso hasta tu casa, aprovecho allá con tu cafecito, espero que ya te hayas preparado uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!